¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento informativo. El día de hoy vamos a estar hablando referente al gane de Milley, el candidato a la presidencia. Bueno, ahora ya es el presidente electo allá en Argentina. Vamos a estar hablando del respaldo que le ha dado el presidente Nayib Bukele, así como también el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado respaldo y otro, el cual le dio la espalda, es decir, lo contrario, fue el presidente de Colombia. Este sí, bueno, no le gustó para nada que haya quedado Milley en Argentina. Así es que ya sin tanto, veamos cómo se iniciaba esto allá en Argentina. Cómo era que coreaban, ¿verdad? Algo parecido a lo que se ha coreado a nuestro presidente Nayib Bukele en el territorio nacional. ¡Milley, presidente! ¡Milley, presidente! ¡Milley, presidente! ¡Milley, presidente! Bueno, ahí tienen, ¿verdad? De esa manera era que se estaba diciéndole a Milley, Milley, presidente, ¿verdad? De esa manera era que se le estaba dando el apoyo. Y bueno, esto es lo que se daba en Argentina y lo que no le ha gustado para nada a lo que son algunos opositores, ¿verdad? Otros por ahí, como Arena, como que estuvo en la misma, ¿verdad? Y por eso ahora anda por ahí la oposición diciendo que el presidente Bukele y que el partido Arena están en la misma. El presidente Bukele lo que hace es enfatizar que se ha obtenido una victoria del pueblo en Argentina. Más sin embargo, Arena hace énfasis al candidato, ¿verdad? Totalmente diferente. Aunque Arena pueda apoyar al candidato, quien es Milley en este caso, más sin embargo, según ellos, lo que él va a hacer son los ideales de lo que es la derecha. Acá les muestro la imagen que se daba, que con un 55.72% es con lo que gana el candidato. Bueno, él ahora ya presidente electo, Milley allá en Argentina, Javier Milley, ahora es presidente electo. Argentina eligió a Javier Milley como nuevo presidente. El candidato de izquierda, Unión por la Patria, Sergio Massa, admitió que los resultados no son los que esperaba. Y devela que se comunicó con el ultraderechista Javier Milley para felicitarlo por su victoria. Milley fue elegido por una gran mayoría de argentinos, más de 10 puntos de diferencia. Con el 98.93% de mesas escrutadas, los resultados son contundentes. 55.72% Javier Milley y 44.27% Sergio Massa. Así es que estos son los resultados allá en Argentina y bueno, ya no hay vuelta atrás. Esto ha sido un gane en primera vuelta. Esta apoyo masivo, ¿verdad? Un 55%, por más de 10 puntos casi se lo lleva, ¿verdad? Ahí lo que es Milley a el otro candidato a la presidencia. Ahora les voy a mostrar por acá también, ustedes pueden ver cómo el candidato en ese momento, Milley, daba a conocer su punto de vista ante las estrategias realizadas por el presidente Nayib Bukele en nuestro país El Salvador, en donde exalta, mis amigos, ese trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele. Javier Milley, presidente electo de Argentina, admira lo que nuestro presidente Nayib Bukele ha logrado en nuestro país a pesar de que comenzó su mandato sin apoyo en la Asamblea Legislativa. Es decir, el presidente electo de Argentina, Milley, exalta el trabajo, el empeño, el esfuerzo, la dedicación y tener la vista fija para un futuro mejor para nuestro país El Salvador, que es lo que quiere lograr. Eso es lo que él ha manifestado, que fue el inicio, por lo cual no necesita tener representación directa dentro de la Asamblea, dentro del Parlamento, sino que lo que se necesita tener es un camino trazado, ya fijo, para poder llegar cuando se sabe lo que se quiere y a dónde se quiere llegar. Veámoslo entonces por acá, lo que mencionaba, nada más y nada menos que el presidente electo Milley. ¿Viste la de Bukele? ¿Cachicó el Estado? Sí. ¿Harías una cosa así? No tengas dudas. Pará, pará. ¿Qué? ¿Menos diputados o menos senadores? ¿Menos diputados? ¿Menos senadores? ¿Menos intendencia? Obvio. ¿Sabés que cuando les cambies el sistema de coparticipación vas a ver cómo se van a tener que racionalizar? La Constitución en el 94 dijo que había que haber una nueva ley de coparticipación, no hay nada. Bueno, entonces vamos a ir a buscar, digamos, que hagan lo que tenían que hacer. Cuando dicen, no, no puedo poder gobernar porque no tiene congreso, que no sé qué cosa. Todas esas cosas que dicen. ¿Sabés con cuánto arrancó Bukele? No sé. Cero. Entonces, cuando vos sabés lo que hay que hacer, sabés cómo hacerlo, y sobre todas las cosas, tenés la convicción, haces. Ahí tienen, se encontraba exaltando el trabajo del presidente Nayib Bukele. Cuando vos sabés qué querés y a dónde querés llegar y tenés lo más importante, la convicción de hacer las cosas bien, bueno, lo vas a lograr, mis amigos. Así es que eso es lo que mencionaba por acá, el presidente electo de Argentina. Bueno, y ahora entonces vamos a ver directamente lo que menciona el presidente Nayib Bukele. Ante las palabras de Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, a quien al parecer, valga la redundancia, no le parece para nada bien que haya ganado lo que es Milley en Argentina. ¿Por qué será? Sin embargo, se quejó a través de las redes sociales, a través de su cuenta, en lugar de apoyar a lo que es este ahora presidente electo, pues le da la espalda, ¿verdad? Y dice que, lastimosamente, ese es el que ha ganado en Argentina. Así es que vamos a ver por acá lo que piensa en realidad Gustavo Petro y lo que le dice el presidente Nayib Bukele. Gustavo Petro mencionaba, cabe resaltar que el pronunciamiento de Gustavo Petro es ante el momento en el cual Iván Duque responde también ante lo sucedido en Argentina. Él menciona, quiero extender mi felicitación a Javier Milley, quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina. Hoy triunfó la democracia y se venció el populismo de la demagogía y al grupo de Puebla. Esas eran las palabras de Iván Duque. Ahora vamos a ver, ante esto respondía Gustavo Petro, quien dijo, ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste, menciona por acá. Esto indica que no le gusta para nada que haya ganado Javier Milley. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Esto es el pensar de nada más y nada menos que Gustavo Petro, quien para nada lo deja ahí claro. No está de acuerdo en el gane de Javier Milley. Pero ahora vamos a ver, mis amigos, qué es lo que le responde el presidente Nayib Bukele ante estas palabras. Porque el presidente Nayib Bukele no se quedó tan bien ahí de brazos cruzados, sino que respondió porque apoya lo que es esto que, bueno, lo que en realidad apoya el presidente Nayib Bukele es que el pueblo ha decidido. Si el pueblo dice que quiere ese candidato, hay que respetar la opinión del pueblo. Bueno, veamos entonces por acá lo que dice el presidente Nayib Bukele a nada más y nada menos que Gustavo Petro. ¿A quién lo dejó? Con el cíper cerrado. El presidente Nayib Bukele menciona a través de su cuenta, ahora dilo sin llorar. En otras palabras, el presidente Nayib Bukele le está expresando a Gustavo Petro, bueno, que si le gusta bien y si no, pues ni modo, ¿verdad? Ya no puede hacer nada. Él es presidente de Colombia y este es el presidente electo de Argentina y en su momento va a asumir ya la rienda del país directamente. Quizás siente que, bueno, no sé, que algo va a ir mal en Colombia porque ahora asume mi ley. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Eso es política exterior, mis amigos. Corresponde a los países en mención como Colombia y Argentina. Él sabrá por qué no está de acuerdo en que haya ganado Javier Milei. Pero acá el presidente Nayib Bukele, bueno, le dice, ya dijiste, ya te expresaste, ya mostraste al mundo que no está de acuerdo en el gane de Javier Milei. Bueno, ahora, decilo sin llorar, le dice el presidente Nayib Bukele. Bueno, como mencionamos anteriormente, vamos a ver el apoyo o la postura que brinda el expresidente de los Estados Unidos para Javier Milei, el ahora ya presidente electo en Argentina. Así es, respaldó su gestión ahí lo que es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump felicitó a Milei tras su victoria en Argentina. Felicitaciones a Javier Milei por una gran carrera para presidente de Argentina. El mundo entero está mirando. Estoy muy orgulloso de ti. Haz a Argentina grande de nuevo. Así publicó el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth. Así es que mientras lloran los que no están de acuerdo con el gane de Javier Milei alrededor del mundo. ¡No! Muchos otros más se encuentran mostrándole su apoyo y felicitándolo. Así que ahí tienen, de esta manera es como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dice a Milei, bueno, sus felicitaciones y que está orgulloso de él y que va a llevar nuevamente a Argentina, que lo hará grande de nuevo. Y por la otra parte tenemos a nada más y nada menos que al mismísimo presidente El Salvador, Nayib Bukele, quien se encuentra mencionándole a Gustavo Petro. Bueno, ahora decí esto, papito, pero sin llorar. En otras palabras, el presidente Nayib Bukele sabe que Gustavo Petro está súper dolido. Bueno, que está como que se anda valiendo. Bueno, ahí está, mis amigos. Mientras el presidente Nayib Bukele va cuesta arriba en lo que es el apoyo del pueblo salvadoreño, la oposición está en caída libre. Muy bien, mis amigos, este ha sido un corto informativo acá para mostrarles cómo se encuentra nuestro país de Salvador y parte del mundo, mis amigos, ahora con la noticia del nuevo presidente electo en Argentina, quienes ya mostraron su apoyo a él y quienes ya mostraron que están en contra de su elección. Así es que ahí está la información. Les invito en este preciso instante a dejar su like, a compartir, suscribirse, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo. Este es su canal, Alerta Mundial 503. Bendiciones, hasta la próxima.